¡Suscríbete al canal! El contratista, el contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Como dientes. Lo viejo. Bien. Se ha roto el dinero. Bien, pues que se va a llegar con la hipoteca. Bien, puesա� trainamente a veces. Hola, pues os va a aparecer con la hipoteca. Gracias, nos está aquí. Tenerla. Y no nos dé nada. Con el tiempo de las piedras. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo... En una nueva serie, en un nuevo capítulo, en una nueva serie... ¿Papa? Que... Está tremendo. Estamos en The Last of Us. Está tremendísimo el juego. Los gráficos son increíbles. Me estoy quedando alucinado. Qué pedazo de graficazos que tiene el puto juego. O sea, es acojonante. Me he quedado... Absolutamente anonadado con la presentación ya solo. Increíble. Así que nada, vamos a buscar a nuestro padre. Papi, papi. Veremos a ver de qué va el juego, la trama, la historia. Os lo voy a colocar enterito el juego. ¿Eh? ¿Estás ahí? Y han resultado estar conectados de algún modo con una pandemia nacional. Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Ostias! ¡No jodas! Está aquí al lado. Vale, vamos a seguir bajando para la planta de abajo. A lo mejor está en la planta de abajo o en esta puerta, a ver. ¿Y el padre de la niña dónde está? ¿En serio? ¡Papá! Tenemos que buscar a nuestro padre. ¿Qué está pasando? ¡Una epidemia! Ese es su teléfono. A ver. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Tiene ocho llamadas perdidas el teléfono? Vale. Que se ha ido. Se habrá ido de putas o no sabemos dónde coño se ha ido, pero... ¡Fua! La sombra en el espejo. ¡Qué guapo! ¡En serio! ¡Eres tú! ¡Sara! ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Joder! Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, ayer. Venga. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Ven Sara. ¿Qué tal? ¿Quiero? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Esperad un momentito. Vamos a poner... Acabáis de notar un pequeño corte, gente, porque ha activado los subtítulos, ¿vale? Porque era 71. ¿Lo se ha activado? Ahí. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada en su casa. Tommy. No se va. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo el absurdo. Ahora se extiende por la costa este a oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que te digas que va. No se va. Se va. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien. A ver si están bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. ¿Tiene un crío, Joel? Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! ¡Sigue conduciendo! ¡Para! ¡Para! ¿Tú no has visto a él? Ya aparecerá alguien. Quería la ayuda. ¡Qué fuerte! O sea, si estás teniendo la epidemia... ¡Mierda! No tienes tu mala suerte. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué es coño! ¡Vámonos! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Histia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? Sácanos de acá. ¡Es un intento! ¡No! ¡Nos tenemos atrás! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Que coño, tío! ¡Venga! ¡Qué puta pasada! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cariño! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Te duele la pierna. Te duele mucho. Va a haber que correr. ¡Va, cielo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Está muerto! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No paréis! ¡No mires, Sara! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Por qué haces eso? ¡Mírame solo a mí! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esto, te lo prometo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, tío! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Tú delante, que tienes el arma, tío! ¡A ver! ¡Hostias! ¡Corre, vámonos! ¡Hostias! ¡Este muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está dando pistas! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Dios, Tommy! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Casi llegamos! ¡Corre, corre! ¡Viene detrás mía, eh! ¡Viene detrás el hijo de puta! ¡Viene detrás! ¡Viene detrás! Tranquila, cielo. No hay peligro, tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío, Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡No jodas! ¡Ah! 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 Por favor, no. ¡No! Dios, no. ¿La ha disparado? Sara... ¡Vale! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Sí, cielo! ¡Sí! 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 ¡Preciosa, sé que duele! ¡Todo va a ir bien! ¡Aguanta! ¡Voy a levantarte! ¡Lo sé! ¡Sé que duele! ¡Vamos, preciosa! ¡Lo sé, cielo! ¡Lo lo sé! ¡Sara! ¡Cielo! Dios! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No! 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 ¡No, Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! No me hagas esto, mi tío, mi tío. Sin putas palabras para este puto juegazo, chaval. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos alaños. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. ¿Voterche? ¿De acuerdo? Danf. ¿El amor que no aumenta? ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie No importa lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes ¿Qué listo el cabronazo? No No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Estoy flipando porque no sé todavía lo que ha sucedido No sé si habrá zombies todavía por la ciudad No sé qué es lo que nos va a aparecer No sé qué es lo que habrá Así que nada gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo el juego Es una puta barbaridad Por lo que acabáis de verlo Aquí estáis viendo vosotros Tanto como lo he visto yo Tanto como lo habéis visto vosotros Así que espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito Y hasta la próxima gente Chao Un saludito